El costo por hora, por el tiempo necesario para mover un producto desde su ubicación hasta que es enviado al cliente. Entre los gastos operativos del almacén en una empresa promedio, el más alto costo resulta ser la mano de obra, que puede llegar a consumir entre el 50 y el 70% del presupuesto de almacenamiento. Administrar y reducir los gastos relacionados con la mano de obra y al mismo tiempo tener altos niveles de servicio al cliente, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad del almacén es un equilibrio que la mayoría de los gerentes de logística luchan por mantener. Para dirigir un almacén, el enfoque debe ser lograr un balance, garantizando la cantidad correcta de stock, pero maximizando el nivel de servicio al cliente y la fluidez de la información. Al mismo tiempo, protegerlo de riesgos, pero fácil de acceder y todo en el menor espacio posible. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y control del inventario para mejorar la eficiencia operativa del almacén. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Productividad en el almacén. Episodio número 50. Calculando el costo de la mano de obra. Según una de las últimas investigaciones titulada Un vistazo a las industrias de transporte y almacenamiento, realizada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y la Oficina de Estadísticas Laborales, más de 250 gerentes de cadena de suministro y logística dijeron que sus tres principales desafíos para la fuerza laboral son encontrar y mantener trabajadores calificados, capacitados y confiables, el aumento de la productividad de la fuerza laboral y el control de los costos laborales. Normalmente se espera que las empresas estén monitoreando su productividad y analizando el nivel de producción de sus instalaciones. Pero la realidad de varias investigaciones sugiere que muy probablemente no sean tan buenas para calcular la productividad individual del trabajador y cómo uno se compara con otro. Si no pueden medir y monitorear a nivel individual, esto limita la capacidad de las empresas para aprovechar los sistemas de compensación y gestión del desempeño individual. En otra investigación realizada por Peerless Research Group para Kane Logistics sobre gestión logística en mayo de 2014, entre los gerentes suscriptores de la revista Logistics Management, se preguntó qué prácticas o problemas de gestión de la fuerza laboral de los centros de distribución les gustaría cambiar o mejorar durante los siguientes 24 meses. Las áreas clave a las que se enfocarían sus esfuerzos eran identificar y mejorar las brechas de productividad, mejorar la productividad y la visibilidad de mano de obra en tiempo real, implementar o actualizar análisis, softwares o herramientas laborales, seguimiento de incidentes y seguridad en general y automatización de los procesos de gestión laboral que actualmente se manejaban manualmente. Ahora bien, la pregunta que surge después de saber hacia dónde están enfocando sus esfuerzos es ¿Qué es la productividad del almacén? La productividad mide la eficiencia con la que se utiliza un recurso. La medida más conocida de productividad es la utilización de la mano de obra, que por cierto, no es la única que puedes medir en un almacén. También hay otras medidas de productividad en la gestión de almacenes como el uso efectivo del espacio, del capital y el flujo de materiales. Suponte que tienes un almacén con varios miles de SKUs que los empleados tienen que recoger, embalar y enviar a los clientes. Te preocupará cuánto tiempo les toma a tus empleados localizar los artículos y preparar el pedido para cada envío. Cuanto menos tiempo pasen caminando y buscando, mejor porque tendrán más productividad. La productividad entonces es la tasa a la que una empresa puede producir productos terminados de manera constante. Esto aplicado a un almacén, puede medir cuántos productos terminados se pueden mover a través del almacén a diario. Al medir el rendimiento del almacén, la gerencia puede determinar cuánto gasto de mano de obra de almacén debe incluir en el costo por unidad despachada. La medida de productividad tiene algunos límites para un almacén, como la cantidad de espacio disponible para almacenar productos y la cantidad de empleados u horas laborales disponibles en un día para mover mercancías a través del almacén. Si bien una empresa puede contratar a más empleados para hacer el trabajo, cada empleado puede mover sólo una cantidad determinada de artículos a través del almacén a la vez. El costo de mano de obra por artículo será el resultado promedio de multiplicar el costo por hora por el tiempo necesario para mover un producto desde su ubicación hasta que es enviado al cliente, como puedes ver en esta fórmula de aquí abajo. Hablemos de los costos laborales. Para realizar un cálculo correcto de la productividad, tienes que tener claro qué factores constituyen los costos totales de la mano de obra. Los costos comprenden tanto el salario fijo por hora pagado a los empleados, más los beneficios complementarios como bonificaciones por productividad, los impuestos laborales pagados por el empleador, seguros de compensación, seguros de accidentes, reservas de indemnización, bonificaciones legales como el aguinaldo, salario número 14 o 15 en algunos países y otros beneficios complementarios como licencias anuales por enfermedad, azuetos, vacaciones y otros. Luego tienes que calcular el costo de manejar cada artículo. Al utilizar la productividad para calcular el gasto de mano de obra que se debe asignar a cada artículo recibido y enviado, se deben realizar dos cálculos básicamente. El primero es la tasa de rendimiento. Para calcular la tasa de rendimiento, debes realizar un seguimiento del movimiento de mercancías a través del almacén durante un periodo de tiempo determinado. Divides la cantidad de artículos que se mueven a través del almacén por la cantidad de horas de trabajo consumidas. Este es el tiempo de producción por artículo. Pero recuerda que este primer cálculo lo debes de dividir en dos. Uno es la tasa de rendimiento de recibir un artículo desde que se empieza a descargar un camión y el artículo es colocado en su ubicación. Y el segundo es la tasa de rendimiento del tiempo que toma desde que el operario recibe el pedido u orden, recolecta el artículo, lo lleva a la zona de empaque hasta que es subido al transporte que lo entregará al cliente. Ambas tasas de rendimiento, la de entrada y la de salida, las debes sumar. Ahora, multiplica el tiempo de producción por los costos laborales promedio por hora. Y de esa forma tendrás determinado la cantidad de costos de mano de obra que se asignarán al costo de manejar cada artículo dentro del almacén. Estos cálculos se complican a medida que el almacén crece y la cantidad de SKUs que se manejan también. Aunado a ello, el hecho de que una orden no está compuesta solo de un artículo. Una orden se compone de varias líneas donde cada línea es un artículo y cada artículo o línea tiene diferente cantidad de unidades que debes recolectar y despachar. Es aquí donde surge la necesidad de implementar un sistema de gestión de la mano de obra conocidos como LMS en inglés o Labor Management Systems. Actualmente, solo entre un 20 y 25% de empresas utilizan algún sistema de gestión de mano de obra. Las razones por las que el otro 75% de empresas aún no lo utilizan. Varían entre las siguientes. No creen que es necesario en este momento. Los procedimientos manuales se adaptan a sus necesidades actuales. Otras tareas de informática se consideran prioritarias y el costo de la inversión. Mientras tanto, las que sí lo utilizan indican que los principales beneficios que les produce son capacidad para medir objetivamente el desempeño de los colaboradores, reducción de costos laborales, visibilidad sobre el rendimiento a lo largo del día y capacidad de monitorear el progreso con respecto al plan de producción. Otro beneficio es que la mayoría de empresas que implementan el LMS logran desarrollar e implementar estándares laborales y métodos para realizar tareas. Calcular el costo de la mano de obra te permitirá garantizar un verdadero equilibrio de costos en tu operación. Vale la pena analizarlo cuando resulta que estás poniendo constantemente más personas en tu sistema de recolección porque la organización está creciendo en ventas o aumentando la cantidad de SKUs. También te permitirá estar preparado con la información cuando empieces a considerar la inversión en un sistema automatizado de recolección o en un sistema de gestión de mano de obra. Si te ha sido de utilidad esta información cuéntamelo en comentarios. Recuerda también presionar el botón de me gusta compartir el video y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Productividad y analizando el nivel de productividad. ¿Qué hora por artículo será el resultado promedio de multiplicar el costo por hora por el tiempo? ¡Oh!